No se conducí bien. No está conforme, devuelvo su pasaje. No, animal está llevando frío. ¿Por qué no conduce primero bien, oiga el señor? Primero bien. Esta era la mala reacción del conductor del micro de la línea 90, que faltó el respeto a sus pasajeros cuando le reclamaron por la alta velocidad que infringía. Yo no voy a llegar, estoy apurado. Es increíble, es increíble. Hacelo. Déjame, 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 déjame. Seguí haciendo, seguí haciendo. Tras conocer el hecho, policías de tránsito se movilizaron y lograron dar con esta persona para su arresto de ocho horas. Se le está dando una asignación para que visite al psicólogo de la universidad, para que él también pueda hacer una evaluación si él está o no en condiciones de poder prestar este tipo de servicios. ¿Quién declaró por qué su reacción contra los pasajeros de esa manera? Bueno, lo que acostumbra, no siempre los justificativos de que prácticamente el cansancio, el tiempo, la actividad misma y, bueno, una serie de argumentos que generalmente tienen ellos, pero más allá de eso, nosotros no lo vamos a permitir.